La verdad que sí, números importantes, 75% de ocupación en la provincia promedio, número más, número menos, todavía no cerramos la estadística, pero todavía no cerramos el estudio final, estamos completando toda la información de las últimas semanas, así que se notó mucho la presencia nuevamente del brasileño en las divisiones, el paraguayo también volvió, y bueno, el turismo nacional que es nuestro fuerte, así que la verdad que hay que decir, el dato de Iguazú, por ejemplo, hubo un fin de semana donde no tenía alojamiento, posadas también colapsó en algunos días, así que bueno, el número más o menos que estaba redondeando eran cerca de 500 millones de pesos de gasto turístico, y lo que más nos interesa a nosotros que es el nivel de pernocte en la provincia fue lo de 5 noches, ese es un dato realmente muy alentador, porque de alguna manera la gente viene a un lugar, visita y se queda, porque tiene opciones, tiene servicios, tiene oferta turística, tenés cosas para hacer, si te vas a un lugar y no tenés cosas para hacer, te vuelvo a tu casa. ¿Y en cuanto al promedio, cuánto aumentó el de pernocte? El promedio estamos sosteniendo el mismo nivel de promedio del verano, ya no son casi 3 meses de las naciones, había 5 noches de promedio de nivel de pernocte, que era muy bueno, cuando arrancamos la gestión estábamos en 3,5, 3,8 aproximadamente, después fuimos subiendo despacito y bueno, llegar a 5 noches es muy bueno, nuestro objetivo es llegar a 7 noches, una semana entera en misiones, estamos todavía un poco lejos, pero bueno, la tendencia es en alta. ¿Les conformó, cumplió con las expectativas? Sí, por supuesto, aparte a una economía también bastante planchada, cuestiones, problemas como tuvimos en la terminal de posada, tuvimos problemas también en el aeropuerto de Uguazú, con el episodio con Flybondi, que no fue solo el episodio, sino que también fue tener un avión ahí, en el medio de la pista, y aviones que llegaban y que se iban, y bueno, fue complicado, digamos, maniobrar y que todo salga bien, sin ningún percance, ¿no es cierto?, para los turistas, y después también, bueno, la gestión de los combustibles, que también afectó al misionero que por ahí quería pedir una vuelta en la provincia y no sabía si tenía combustible, o sea, si podía cargar en asta o no, digamos, entonces, fueron todas cosas que fueron complicando, pero creo que si hay algo que nos ayudó mucho fue el clima, este invierno-verano que se vivió en las primeras semanas de vacaciones en misiones fue probablemente muy, pero muy alentador para que la gente se quede y que disfrute, ¿no?, de la pileta, de los saltos, de todo. ¿Esta cifra en pesos que dio, comparada con la temporada pasada, cómo fue? Mirá, la temporada pasada fue llegado a los 400, pero fueron mucho menos noches, fueron 4,3 y también el volumen fue inferior, hoy hay que decir que si hay algo que se sostiene es el gasto turístico, 836 pesos, 850, 900 es el promedio general, y bueno, eso si haces la comparación con la inflación, obviamente es mucho menor, debería aumentar mucho más, digamos, pero por eso digo, en una economía compleja, difícil, tener 500 millones de pesos en un gasto turístico es un saldo muy positivo.